Hoy vamos a decir let it go, pero toda la actitud negativa, mi querida Amabel. Le damos la bienvenida a Amabel Katz. Ella es motivadora y también autora, porque hoy vamos a hablar de la importancia que tiene la actitud en varios aspectos de nuestras vidas. No solamente laboral, en nuestro día a día, pero también en nuestras relaciones. Totalmente. Tú cambias la actitud, cambia todo. A veces estás esperando que el otro cambie, ¿no? Pero resulta que cuando tú cambias, entonces, ¡uy! Cambió todo. Y eso pasa definitivamente en el trabajo, en todos lados, en tu pareja, en todo. Y ya conocemos exactamente esa actitud negativa, digamos, ¿no? La persona que se queja mucho, la persona que es muy insegura, pero... La que ve todo lo negativo, la persona que es arrogante también. Eso no te lleva a nada. Te digo que la humildad te paga bien. Sí. Ser tú mismo, ¿no? Y como dijimos antes también, no depender de lo que piensan los demás. Hablemos primero de las relaciones personales. ¿Cómo afecta la actitud en realidad? Y el tener una buena actitud en el éxito de nuestra relación. Bueno, te explico. ¿Qué tal nuestra actitud de que no me lo merezco o mi actitud de que soy menos que los demás? Después atraigo el abuso, ¿no es cierto? Atraigo que me traten mal, que no me presten atención. Muchas cosas. Pero cuando tomo responsabilidad y digo, yo lo estoy atrayendo y cambio mi actitud, ¿qué crees? El otro cambia también. No le queda de otra. Es como que siempre estamos como mirando la pantalla, ¿no es cierto? La película. El proyector está dentro nuestro. Y es que hay algunos que vemos ese vaso medio lleno o medio vacío, ¿no? Y es importante hacer un ejercicio mental y decir, no, no está medio lleno, está lleno. Y hoy en mi trabajo voy a tener esta actitud positiva. ¿Cómo le va? ¿Y cómo hacemos ese switch? Te cuento una cosa. Hay veces, ¿sabes que le puedes hablar a la gente cuando está dormida? Porque le hablas al subconsciente, ¿no es cierto? Que nunca duerme. Entonces cuando, por ejemplo, las maestras, yo tengo gente que viene a los seminarios que son maestros, que cuando tienen problemas con algún chico que se porta mal, le hablan antes de ir a la escuela. Le dicen, hoy vamos a tener un día hermoso, todo va a estar bien. Le dicen, ese día que me puse el despertador para hablarle a la nena o al nene más temprano, cambió absolutamente todo. Por eso también en la casa, nosotros con nuestros hijos, cuando nosotros estamos bien, decimos, ¡ay, qué casualidad! Hoy están todos bien. Hoy se portan todos bien. Pero no, es que es nuestra actitud cómo nosotros reaccionamos. ¿Y en qué otros aspectos de nuestra vida puede afectar? Porque inclusive yo creo que como jefe, si tú estás evaluando de una lista de candidatos, digamos, de repente hay un currículum que es mucho más impresionante que el otro. Pero la actitud de esa persona es su entrevista. Exacto, es eso. Hay veces que no tiene nada que ver ni con tu experiencia ni con tu educación. Tiene que ver con esa actitud de saber lo que tú traes a esa empresa, lo que puede dar, quiénes sos como persona. El hambre de aprender. Sí, el hecho de tu iniciativa, de tu motivación y todo eso es muy contagioso. Cuando eres una persona entusiasta, resulta de que atraes otro tipo de cosas también. La actitud cuando te echan también. Si no te enganchas y no te ves como víctima y no empiezas a hablar mal de todos porque lo tendría que haber echado al otro, te lo juro que a la semana tienes otro trabajo que te gusta más y que te pagan mejor. ¡Qué un aplauso a Mabel Castro por esas recomendaciones! Porque la verdad es que en mi opinión y en mi experiencia personal, Mabel, yo te puedo decir, la actitud me ha llevado muy lejos. Sí, tal cual. Porque soy una persona positiva. Exactamente. Y creer en ti y saber los talentos y lo que tienes para brindar, que nadie lo puede hacer. Es que somos únicos. Hoy es lunes y hoy amanecemos con buena actitud. Vamos a continuar con una pausa de A Primera Hora. Y gracias, Mabel Castro, por eso. Gracias. Gracias, Cecilia.